Si alguna vez sentiste morir En esos momentos que no hay ni respuesta El cielo blanco se vuelve gris Pareciera que no hay a dónde ir Brilla una esperanza Brilla en la oscuridad Aquel que un día dijo Yo soy la luz No hay nadie como él Fiel y justo protector Abre tu corazón Abre tu corazón Si alguna vez sentiste morir En esos momentos que no hay ni respuesta El cielo blanco se vuelve gris Pareciera que no hay a dónde ir Brilla una esperanza Brilla en la oscuridad Aquel que un día dijo Yo soy la luz No hay nadie como él No hay nadie como él Fiel y justo protector Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Yo soy el camino, la verdad y la vida Inaventurados los que no le han visto y creen en él Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en mi niebla Sino que verá mi luz Brilla una esperanza, brilla en la oscuridad El que un día dijo, yo soy la luz No hay nadie como él, fiel y justo protector Abre tu corazón a él 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 Abre tu corazón a él